Soy Ricardo Bonis, bibliotecario de la Biblioteca Pública Municipal Alfonso Camín de Roces, que a la vez forma parte de la Red Municipal de Bibliotecas de la Ciudad de Gijón. Recibir esta distinción es ilusionante, muy ilusionante, no solamente por el equipo de trabajo de los que conformamos la Biblioteca de Roces, sino también por el resto de profesionales que formamos parte y fueron parte de la Red Municipal de Bibliotecas de esta ciudad. Pero también es más ilusionante, y ahí por partida doble, por las personas que hicieron posible este proyecto. Son las personas que crecieron y consolidaron este barrio. Por ellos es mi doble satisfacción, no solamente a nivel profesional, sino que también a nivel personal. No hace tanto supone un proyecto de recuperación de la memoria histórica del barrio de Gijón. La biblioteca, a partir del libro de Sergio Rato, no hace tanto, uno de sus vecinos, quiso tomar el testigo y recuperar los orígenes de este peculiar barrio construido en una zona rural del Consejo de Gijón. El proyecto recoge de primera mano los testimonios de las personas que fueron llegando al barrio fruto del alojamiento de las principales empresas del Consejo. Fueron dándose a sus trabajadores por allá en la década de los 50 y principios de los 60, y se completó el barrio con una serie de centros educativos, cine, comercios y lo que es la actual biblioteca pública Alfonso Camín. Y decir al respecto que es la primera biblioteca pública municipal del Consejo de Gijón. Si bien el libro nos sirvió del guión argumental, otro de los documentos base del proyecto fue la Agenda 2030, a través de sus objetivos de desarrollo sostenible. Uno de ellos, la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, fue nuestro objetivo el de dejar un legado para futuras generaciones de cómo era la vida en el barrio. El resultado es fruto de una colaboración intergeneracional, destacando las aportaciones de las personas mayores que aún viven en el barrio, y que por diferentes motivos otras ya no están y también quisieron contribuir con distintas aportaciones. Y por supuesto hay que destacar también la participación de los colectivos vecinales, asociaciones de mayores, centros educativos, que aquí también vuelve a tener relevancia la Agenda 2030 y el objetivo de desarrollo sostenible, crear alianzas para lograr los objetivos. El resultado final fue un documental con la participación de más de 50 personas, todas ellas del barrio de una manera directa, que a través de las entrevistas grabadas se pueden visualizar en el propio audiovisual, o bien de una manera indirecta con aquellas personas que quisieron contribuir de alguna manera con documentos, fotografías, etc., para recuperar su experiencia de lo que fueron sus orígenes. La biblioteca, a través de sus trabajadores, fueron el nexo de unión entre todas esas colaboraciones. Hay que significar que el documental tuvo una gran difusión, particularmente el día de su estreno en el cine de Roces, que era el lugar emblemático del ocio de los años 50-60 en el barrio, y posteriormente tuvo su auge también en una participación en un festival como pase especial en un festival de cortometrajes de la ciudad de Gijón. También significar que forma parte de los laboratorios bibliotecarios como ejemplo de buenas prácticas en biblioteca con participación ciudadana, y a la vez tuvo su repercusión en distintos foros, no ellos profesionales, como fueron unas jornadas de APEI y en jornadas de formación como de ASEDIC y para el personal bibliotecario de la Comunidad de Madrid. Para el segundo bincenso en biblioteca. Miefo 1 dah Blood fireworks. A lesiibisation del Crop Retrojarv Pierce. O how é el control criminal abuse es así, Gracias por ver el video.